El tío crece y se ve fecegadora. Pues sí, te das la vuelta, pum, rápido, cachea y otra vez. Es sencillo, es mecánica de parkourito. Así que sí, y vuelves a los addon rápidos. Exactamente, cuando veáis que va a lanzar la lucha de cadera, igualmente, os dais la vuelta un segundito de nada y volvéis al, ¿sabes? Que no os perdéis DPS por dar un segundo la vuelta. Yo lo digo que esta mecánica la han tenido unos cuantos bosses ya en el WoW, así que no es una cosa no vaca que ha puesto obligado. Venga, vamos a darle trae, anda. Venga, vamos a probar. Si no, intento llevarme yo después los adds, ¿vale? Y tú, el boss. El segundo boss tiene una habilidad que es una imitación de la rabia en pánica del robot de un robot. 3, 2, 1. ¡Enfrentaos a una hija de la montaña! ¡No está fuera de mi acaso! ¡No está fuera de mi acaso! Luis, si no, va a dar la ola de luz. Ahí. Tiro. Ola de luz, cuidado de la cara del boss, fuera. Tiro. Cuidado. Cambiamos de sello y hacemos focus al adds grande. Y cortamos a los catchers. Cuidado con la ola de luz, vaya una ola de luz, cuidado. No, me he comido todo. Estos orientados todos. Si, no pasa nada, no pasa. Otra vez, perdón. Se me ha ido. Hola. Venga, el cruzado, el cruzado, para que no... Cuidado, cuidado, cuidado. Uff. Bien, 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 bien. Está bien. Vale. Bueno, pero aún le damos o todavía no? No, todavía no creo. ¡Ahora sí! Ahora, se pone el sello represión, le damos al boss, full boss. Vuelvan a salir los adds. Cógelo, Mati. Intentar cortarle, hacerle un favor a Mati e intentar cortar todo lo que podáis. Cuidado con esa ola. Joder. Oh, me lo he comido. Ola de luz. A la derecha del boss, todos los melee, dará Auron a la derecha. Va a llegar a 100 de energía, ¿vale? De melee, eh. 100% está. Sí, sí, melee, melee. Dale la vuelta. Focus a los... Focus a los... Focus a los AD. A los AD. A los AD. Al grande, al grande, al grandote. ¿Dónde está el grande o te? ¿Dónde está el grande o te? Dónde está toda nuestra parte. Giro. Giro. Estoy recibiendo mucho daño, eh. Perdón, le di a la ola de... Tenemos los berridos, eh. Ola de luz, cuidado. Pedid los berridos si los queréis. No peguéis, no peguéis, no peguéis. Todavía no, todavía no, chaval. No, 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 no peguéis, no peguéis. Cambia, cambia de sentencia. Ahora sí. Ahora, no, todavía no, eh. Tiene que activárselo. Tiene que activarlo. Cambia G, ¿se ha dicho? Sí. Sí, lo ponía ahí, tú. Ya tiene la sentencia de juicio. Sí, pero que todavía no se lo había puesto. Lo estaba viendo ya. Ah, hundidla ya. Uf, he caído, he caído, he caído. Levantadlo. No, reventadlo, reventadlo. Reventadlo, reventadlo. Reventadlo. Está muerto. Vale, bueno. Enorme, chicos. Poder de artefacto, tío. Justo lo que quería. ¿Qué es esto? ¿Oro? Arruna Bantu. ¡Tiene! ¡Oh, aliento de Bonsandi! Sí, aliento de Bonsandi. ¡Oh! Poder de artefacto. ¡Ya puedo hacer... ¡Ah, no! Ya puedo hacer una Bantu. ¡Coño! Mis guantes son por moneda, o sea que ya no es... Por moneda, Mada, guantes. ¡Calla, cállate! 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 Sí, claro. ¡Pero que me he recibido dos! ¡Ayúdanos! ¡O será un reino de bastones! ¡Pero que no quedará nadie que recuerde tu nombre! ¡Calla, cállate! ¡Calla, cállate! ¡Cackly, cállate! ¡Cackly! ¡Cackly! ¡¡Cackly, cállate! ¡Joder! ¿Lo cojo yo primero o tú, Mati? Bájalo esto Mete bien el cabrón Por ese embate hay que estar lejos de 10 metros, ¿vale? Ya ves Creo que no se puede pillar el agro Manty provócalo, manty provócalo Vale, vale, vale 10% fuera Fuera los melee, fuera los melee Fuera los melee antes de que exploten Y Kimar, todavía no, yo te aviso Vamos Llegamos Coger el orbe, Kimar, coger el orbe No te aviso Tíralo ya Tíralo ya Te lo he quitado, te lo he quitado Uff, loco Cuidado Lo ha fundido ahí, ¿no? Vale, vale, vale Es como Usom, igual Es igual Lo dejo los de Usom Vale, vale Vale, vale Lo siguiente lo corto, ojito Si que tiene agro, eh Fuera, fuera melee Vale Vale, vale Cuidado Llegamos Yo no veo que te meta eso Si, yo, yo si, yo si Y ahora te aviso cuando me lo tengas quitado Te va a salir, vamos, de todas maneras No Eran dos mordiscos No te voy a meter dos Vale ¿La has tirado? Ha tirado muy pronto, creo que No, 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 lo he hecho bien ¿La has hecho bien? Lo he fijado Y uno lo ha tirado Cuidado, cuidado con el at Va a aparecer VL es al 40% Al 40% Vale, el VL Pilla Lo ha pillado Es igual Te has metido dos mordiscos Mele fuera Mele fuera Mele fuera De la No, mira No, me ha matado Tenia los dos Tenia los... Levantar dos Levantar Perdón Perdón No te preocupes Tirar el orbe Tirar el orbe Al 40% Y VL VL Tiro guerrido Ahora en la siguiente rabieta Neor tiraste el berrido ¿Vale? Avísame, te lo quito, Manti Si El at El at El at El at Te lo quito Si Apartaselo VL Cuidado Cuidado Que se requiere Cuidado Tirar el orbe Eh... Kymar Cuidado Cuidado Nos va a poner a Nare Echalo C de healer Echalo Warwall El siguiente... No, Warwall Ah, perdón Ha hecho Warwall y le he tirado ya De todas maneras no va a durar tanto el bot Tira para decírtelo para... Para el siguiente rabieta Lo siento, tío Tanteo Y esto cada gente buena Buenísima gente Tío, esta guapo este bot en milico, eh Como vi la vida, tío, dije... Voy a tirarlo yo porque será para mi el último No, el orbe, el orbe, el orbe, el orbe, eh Muy buena Sabemos que no haces eso, eh No levantas Poder de... Que asco, que bien Caliento de bombs and me Oh, no me ha tocado nada Una capa de mierda de versatría maestría Vamos, casco Mi primer pieza de acerita Nah Oh Tiro la manera a la basura, tío Tengo casco de pierre Vamos, otra un cibuena Que hijo de puta Se ha llevado este 3-9-5 el Kaylin, tío Reportadlo Botón derecho, informar por... Hombro ¿Esa capa no la tienes? Haces campas No Hombre, a mi me mejora por el interlebre, son 15 puntitos Yo he mirado hombro y mazo Informar jugador Yo llevo dos con... llevo, dos seguidos Tengo dos dados, pero manti, la capa esa no es beast y nada Siempre me hace porque me mejora, son 15 puntos de interlebre, eh Osea que es la capa que han puesto ¿Hay un lujo? Si, por... Lo digo porque se me han olvidado comprar las dos monedas de esta semana Y a mi Vaya Ooooo Ayer no se dijo, verdad Ayer no se dijo, ¿verdad? Se dijo ahí, vela Pero yo, mis dados son para la capa Un 12, eh A ver la capa, ¿cuál es, frate? Hostia, esa te viene bien, ¿no? Valeria Yo llevo una 3-70, por eso he tirado Eh... Si Por tirar La capa La capa La capa, la capa La capa, la capa, la capa, la capa No, no, yo por la palma La capa, la capa Ah, Blinker, ha puesto... No, no, no Eso, 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 eso es Valeria, guay ¿No? Panti, como te has visto Es Valeria Si es como, en usos En usos como de pintaes Este, el boss que viene, es el que no veo Va venir una puta guía y que alguien lo explique, eh Yo tenía una cosa, yo tenía una cosa, yo estaba atendiendo hasta que... Hasta que ha suena el primer balé, ¿no? Venga, yo cojo al monje, ¿vale? Comida y frasco, chicos. Lanzo a pul, ¿vale? Coge tú la maga. Recuerda, cuando tengas... Cuando tengas... Cuatro cargas. Me lo taunteo, avísame. No, te las está poniendo a ti. Sí, me las está poniendo a mí. Te lo quito. Sí, quítamelo. Hay que hacerle focus a la tía, hacerle focus a la tía, que lanzala piro. Debo acercarme. Te las está poniendo a ti, ¿no? Sí. Ya, que tocho estáis. Te lo quito, vale. Te lo quito, te lo quito. Te lo quito. Ya estoy, me lo he caído. Cuidado. El monje tiene que tener menos vida, ¿eh? Y el que tiene menos vida es el... El mago. El mago. Dale, Adrenaline, ¿no? Ante, te lo quito. Sí. Adrenaline, chavales. Adrenaline, chico. Vaya puto rollo de boss. Ah, una carga lo corta. Vale, vale, vale. Minijuego, chavales. Aquí viene la fiesta. Este es el minijuego. Pero todos los magos lo tenéis fáciles. Cuidado con las llamas de fuego. No las piseis. Yo lo tengo más chungo para llegar. Yo uso el salto para intentar acortar y me ha hecho para atrás. Los warriors y demás. No, no, no. Me ha hecho para atrás con el salto. Me ha hecho para atrás con el guard. Sí. Hay que destruir la barrera, ¿vale? ¿En serio? Chicos, defensivo. Piedra de log. Tiro berrido. Tiro. 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 Tiro berrido. El siguiente lo tiras tú, ¿vale? Cuando se acabe. Si crees que la cosa está jodida. Cava, siguiente berrido. Tiro. Lo tiro ni orca ahora. Lo tiras tú a la vez, ¿vale? No, pues he dicho yo ni orca después del mío. Vale, falta wargolf. Jadezco, tú cuando estés alante de todos y lo ves chungo, tira link. No os queda el grito de Jadez. Y el mío, el mío, el de wargolf. Dale, cojo el mago. Drenate, ¿vale? Hostia. Rápido, rápido, rápido. Que lo generaliza. Bien. ¿Cómo? ¿Qué porcentaje? A la monja, la monja. Aquí baja la monja. Se está buffando, se está buffando. Focus, focus a la monja. A la tía, a la tía. A la mestra, a la mestra. A la mestra. Voy a ponerle... Hacho, ponerle una marca a cada uno. No hagáis área. Yo es que no sé ni quién es el mago ni quién es el mon. El monja es la tía. La monja es el tío. Vale, vale. Vida el porcentaje. Vida el porcentaje. A ver, no le miraste debajo de la fal. Bajarle. Bajarle más. Bajarle más. A tope. Aún nos queda el vele, ¿eh? De loquito manti, el mago. ¿No lo queréis lanzar ya? Coge, coge la... Sí, tira el vele, tira el vele. Ahora se va a convertir, se supone. Debería. Ahora se convierte. Debería. Explosión, tú, lo que no hemos comido. Vale. Ahora se ha convertido. Tirar todos los CDA. Aquí es cuando vienen... Cuando hay que reventarlo. Ahora se los quito, ¿eh? Sí, quítamelo porque tengo 10, loco. Esto ya es que... Me va a apretar con dedo en el culo. Espera, por el siguiente bol lo va a hacer. Vuestra respectiva. Logro. Muy bien hecho, chicos. Muy bien hecho. Sí, señor. Bueno, dame un par de minutos, gente. ¿Listo? Vamos o no vamos. Me aburro. Me aburro. Vale, vale. Me he equivocado de tecno. Esto se lo están dando ya, ¿eh? Vale, dentro, dentro, dentro. Fuera de la cara. Fuera de la cara. Vaya Valery tan marca, loco. A lo tico, segundo. Llama de castigo. Cuidado. Esquivar, esquivar. Conmigo, conmigo. Conmigo todos, conmigo. Bueno. Preparad que cambiamos de sala. Fuera de la cara. Vale. Cuidado de la cara. Ya han caído. Leña. Ay, ¿dónde ploto? En esta al medio, chicos. Los que estamos a la izquierda. Cuidado de las paredes. Nos quedamos en medio. Todos en medio. No, ya no, ya no. Fuera de la cara. Fuera de la cara. Fuera, fuera de la cara. Fuera de la cara. Fuera de la cara. Lo traigo aquí, conmigo. Cuidado. Mirad las paredes. Mirad las paredes. Quidado de ahí, quidado de ahí, quidado de ahí. Venidse conmigo. Venid. Lo tenéis chungo. Lo tenéis chungo. Se cambia. Cambiamos de sala otra vez, eh. Creo. Hay que pegarnos todo el rato a Yuz. No nos podemos quedar detrás. 80%. Cambio de sala. Va, parece fácil. Esto es aprender. Sí, sí. El que tenga el de buff, que se aleje. Que deje los charcos lejos. Viendo por donde salen los fuegos. Y la idea de esto es igual separar el Discord en dos, tío. Cuidado conmigo, eh. Conmigo. Conmigo. Sí, mañana lo hacemos. Sí, podemos separar el Discord en dos, pero luego si nos tenemos que enfrentar al buff vamos a tener que unirnos todos. Y después va a ser un poco unido. Fuera de la cara. Estar más callados. Cuidado. Justamente. Sí. Cambio de sala. Levantarme si puedo ir un poco. ¿Cuántas bajas tenéis? Uff. Tres. Cuatro DPS. Pero de la cara. Conmigo, eh. Dos por ciento y cambiamos aquí en rombo. Fuera de la cara. Cambio de sala. Jägger, 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 Jägger. Cuidado, nos alejamos. Cuidado. Fuera de la cara. Fuera de la cara. De Misato. Cuidado. Cuidado. No vayáis en el medio. Conmigo, conmigo, conmigo. Uff. Hostia, hostia, hostia. El que tiene ese debuff nos ha dejado. Muy heavy, eh. Cuidado. Fuera de la cara. No tiras. Negrón. Cambio de sala. Conmigo, conmigo, conmigo. ¿Dónde estoy? Aquí ahora es todo lo que hemos pasado antes más los fuegos de los lados. A nadie, a ver. Cuidado salgo. Fuera de la cara. Atentos aquí que se tendrá fuego del lado también, eh. Conmigo, conmigo ahora. Todos conmigo, todos conmigo. Todos conmigo. Vale, cuidado que sale fuego. Aquí vamos, fuera de la cara y conmigo ahora, eh. Cuidado. Vale, bueno. Fuera de la cara otra vez. Cuidado ahí, se me está todo. Uff. No me da cuenta de esto. Cambiamos. Dale fuego, cuidado, nos movemos. A mí se ha todo jodido de... Espera, puta, vete, 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 vete. Fuera de la cara. Pues ya cuando pongan maleficio de targo, eh. O sea, que nos quedan bozalas. Que nos ponemos de... Fuera de la cara. Esto es fácil. Venga, va. Hostia, aquí están las camas. Hostia, es verdad. Cogedla, cogedla. Verda, 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 cogedla. ¿Cuál tengo que coger yo? La que te deje. Solo te dejará coger una. Con la carga volátil de la mierda. Ricardo. Diamante, manti. ¿Verdad de la cara? Solo te deja una, manti. A que os corresponde. Misato está jodido de mana. Cambiamos de sala aquí. Cambiamos de sala. Esto está cayendo antes que el vuestro, eh. Fuera de la cara, mi... Cuidado, Marili. Conmigo, conmigo. Bueno, bueno, bueno. Fuera de la cara. No, fuera de la cara. Es que esta es una sala especial. Se supone que hace las mismas habilidades que antes, pero con un bono. Sí, lo mezcla. Hace mezcla. Cambiamos el lila de sala. ¿Qué ves conmigo? O ya no. Misato ha caído. ¿Lo podéis levantar, Marili? Sí. Tiro, grito. Vale, bueno. ¿Tirad algún berrido? ¿Quién lo tiene? Yo le he tirado ya a World World. Lo tiene a Kaba, lo tiene a Death. A Death con los coño. Tiramos el add, ¿vale? Conmigo, ¿no? Ahora lo tiene a Kaba y tú, con Link. Conmigo. Vale, pídelo cuando veas tú que hace falta, ¿eh? Aquí solo lo tienes tú en mi grupo. Vale. Fuera de la cara. Nosotros vamos para el boss. Si nosotras nos queda un 6% aguantar. Estamos ya. Mierda, la puta carga esta. Colina, fuera. Colina, fuera. Ya, 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 ya. A ver, para, 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 que la podemos unidar. Ya está, ya está, ya está. Tengo que agregarlo, tengo que agregarlo. Ya estamos ahí, ya estamos ahí. Sí, ya estamos ahí. Venga, vamos. Nada. ¿Se ha reseteado? Sí, se ha reseteado, sí. Hay que hacerlo a la vez. Hay que hacerlo a la vez. Mierda, la ha liberado. Su puta madre. El último try, el bueno. Bueno, pero hemos visto cómo se hacía todo. Está bien, joder. Ahora viene el buen try, tú. Lo único que hay que ver es, se va mezclando. Primero hay fuego, luego hay rayo, luego hay fuego y rayo, luego hay fuego, rayo y en el suelo, luego hay rayo, fuego, solo. Ya está, es ir sumando. Pero si lo hubieras tonteado, se hubiera quedado con nosotros. Yo lo he intentado tontear y se ha ido. Oye, una cosita, que nos ha matado a seis personas, ¿sabes? Que es maleficio de letargo. Hay que alejarse. Si te pone dos cosas, son los maleficios. El maleficio de letargo es si te mueves, haces daño. Exacto. Estáos quietos hasta que se os deis. Ya, ya, pero como no lo conocemos, pues me he vuelto los cinco ahí. Maleficio de letargo. Venga, echaos comida, chicos. Sí. Todos con comida, ¿eh? Os voy a dar diez segundos. Sí, esto es fácil. Y tú, Mantis, intenta ver si cuando veas que se abre lo del fuego, moverlo antes. Porque así no evitamos que lo que no te diga. Pasarlo, por ejemplo, estar atento a un 98% y cosas así. Yo estoy avisando. Yo aviso, cuando estás, por ejemplo, al 93%, atentos que no sé qué, al 82%. Voy avisando de tal manera que... Nuestro grupo ha ido bastante bien, la verdad. Nuestro grupo ha ido una mezcla de nada. El rombo ha ido bien. Yo me he caído. Vamos a esperar a Nery. O sea, Calavera ahí. Claro, que ya estoy aquí. Ah, ya está. Valery, que digas, Auron, ten cuidado. Te jodan. Chicos, acordaos, sobre todo, siempre fuera de la cara, siempre fuera de la cara, porque os meten machacar y os pone fin. Sí, ah, por cierto, en fase de lanzallamas de la pared es medio y nos pegamos a la parte... Son aleatorios, eh, son aleatorios. No, 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 eso no vale, porque el primer... No, sí, sí. El primero pueden salir en los bordes y el segundo en el medio, ¿vale? Pero siempre es así, una vez que salen los bordes... No, no, no te confíes porque nosotros nos hemos metido en el medio y justo nos lo ha puesto. Sí. Pero, coño, nosotros nos han hecho la misma... Si la primera vez sale en los bordes, la segunda va a salir en el medio, ¿vale? Sí, 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 sí. Y viceversa. Venga, estáis todos, estás... Que no te van a salir con besar, que no te van a salir con besar el borde. No, exactamente. Va, chavales. Auron, tengo que ir a mi amor. Venga, eh, que lo podemos hacer bien, chavales. Joder. Que nadie muera. 3, 2, 1. ¿Para quién ha sido? Pero de la cara... Conmigo, ¿vale? Aquí atentos a cuando se abre lo del fuego. Cuidado, en el medio. En el medio, todos en el medio. Y ahora nos vamos para una esquina, ¿vale? Me voy a mover. Fuera de la cara. Conmigo, 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 conmigo. Bueno. Y conmigo otra vez, ¿vale? Encima mío. Cambiamos en rombo. Bueno, fuera de la cara. No me ha dado ni tiempo. Cuidado. Cuidado con las áreas. Aléjate, aléjate. No sé quién es el hunter. Vete aquí, Qtán. Qtán, largo. Qtán, que te alejes de mí, coño. Fuera de la cara. Tranquilo. Cuidado con el del láser. Conmigo. Conmigo, conmigo. Hay que tener cuidado, gente. Con el láser, ¿eh? Ojo, Cava. Levantar a Cava, si puedo. Jodido, aquí, ¿eh? Habéis llenado esto de... Habéis llenado esto de... Le llegas a Cava, ojito. Tío, ya lo he tirado. Vale, esta es la sala del dot. Cambiamos de sala el rombo. Pero de la cara. Conmigo, a través. Esta es la sala de la tocina, ¿vale? No te muevas. Colin, no te muevas. Es verdad, es verdad. Vamos, salía, aléjate de los demás. Vale, vamos mucho mejor que Ande, ¿eh? De que tenga los láseres, que se vayan. No te muevas, Colin, ¿eh? No te muevas. Acuera de la cara. Aquí hay fuego también, ¿eh? Tendréis que relajar el daño en el grupo vuestro, ¿eh, Jurt? Vale. Nosotros vamos por 16 millones. Cuidado, conmigo, conmigo. Y el del láser que se aparte, el del láser que se aparte. Si no, no jode. Ah, no, tenemos que relajar nosotros. Soy ustedes, soy ustedes los que tienen que relajar. Buena. Bajad el daño aquí en diamante. Pero de la cara. El diamante era en calavera. El árbol, ¿tú es que estás en diamante? Yo estoy en diamante, sí. ¿Usted me iba a la calavera? No, antes sí, ahora ya no. ¿En medio? ¿En medio? ¿Cómo vais vosotros? Aquí 39%. Bajar, bajar un poco el de PS4. Fuera de la cara. Fuera de la cara. Vale, vale. Paramos, paramos. 46 aquí, ¿eh? Venirse. ¿Todos conmigo juntos? Rápido, eso, eh. ¿Bajamos nosotros o ellos? ¿Conmigo? ¿Conmigo? ¿Ustedes? Rombo, rombo, rombo. Vale, vale, paramos. Los de diamante, para el daño. O hacedle básicos o lo que queráis. El forzado no lo de con más detalle y ya. Estoy con básicos. Coger las gemas, chicos, de todas maneras. Eso sí podéis hacerlo. Cogemos las gemas ahora en cuanto pasemos. Cogemos las gemas. Bueno. Seguimos sin pegar, ¿eh? El diamante. Vale, vale, vale. 38% aquí. No, aquí vamos a cambiar de sala. O sea, parar, parar todo. O sea, nada. Ni blancos. Cuidado. Parar todo. Esquivar y entrar. Un millón y medio y estamos igual, ya. Vale. En cuanto cambiemos de sala. Le damos a los dos a la vez. Cambiamos de sala, ¿eh? 28%. Dale, 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 dale. Sí, sí, sí. Ya. Cuidado. ¿Para de la cara? ¿Va a usar las llamas ahora? No, joder. ¿Conmigo? Justo detrás del boss. Cuidado. Relajad un pelín en diamante. Espera. Ya está. Fuera de la cara. ¿Haya cambiado de sala? Vamos bien. Estoy mirando la pantalla de Irene. Vamos iguales. Vale. Perfecto. ¿Nos ponemos atrás del boss? ¿Conmigo? El nuestro está a punto de caer ya, ¿eh? Vale. ¿Y el de ellos? Van igual, van igual. 3% sí, vamos muy bien. Vamos, mi tío. Me tío. Bueno. Ya está. Venga, vamos. Cagando hostias para adentro, todo. Hasta que no estemos todos, no le peguéis. Estamos yo le puedo pegar. Vamos a la vez. Y esto es para calentar, ¿no? No le hagáis daño. Venga, para aquí. ¿Aquí es donde va el vele o donde va el vele? Ni idea. Yo lo tiraría ya, tíralo. Parece que le va a gafar. Si te veis muy mal, te haré lo taunteo. Vale. Que no sé cómo va. Sí, sí. Le va poniendo un desbufo guapo. Dios, los at. Sí, ya lo sé. Tengo cinco marcas de... Tengo... ¿Te agrego? Atz, atz. ¡DEMASIADO LECO! Chicos. Atz. Es verdad. Hay que evitar que llegue. Al... Al... Al ese. Al charco de oro, es como el boss de reposo. Sí, se puede. Al... 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 Alguien caos del... Deseado lo que sea. Es tunear y todo, ¿eh? ¡No tengo uno! Va a llegar uno, va a llegar uno. Con matarlos vale, ¿eh? Aunque no tienen... Aunque lleguen de... Hay que matarlos. Esto, esto. ¿Cómo? 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 Ya con la lluvia. Está cayendo... Por eso hay que... ¡Linero! Esos de los atz, eh. Que han llegado. Esos de los atz, es verdad. Esos de los atz, es verdad. Esos de los atz, es verdad. Ya no quedan, ¿no? No, ya no. Pues... Vamos a matar. Vienen... Vienen otra vez, vienen otra vez. ¿Salen otra vez? ¡C! Todo en medio. ¡C! Todo el focus es en media hora. Danzar todo en medio. Todo en medio, eso es. Eso es. Eso es. Muy bien. Eso es. Eso es, cómpera. Muy buena. Toneal, hay que se vaya más lejos. ¡Hola! Olvidaos del boss, no podéis llegar a un... No, que como lleguen canalizan la mierda esa. Y hacen muy bien. Pilla a los just. Se los pillan. Pero no quedan, ¿no? Sí. Quedan tres ahí. Vale, ya no, leña. Tenemos todos los berridos activos, ¿no? Vale. Sí. Los pedidlo cuando veáis que empieza que eso, los pedid. ¿Vale? Quítamelo, quítamelo, quítamelo. Quítamelo, quítamelo. Quítamelo, quítamelo antes. Uff. Fría, ¿eh? Todo encima, todo encima, todo encima, todo encima, chum, todo encima. Ha sacado fuego, ha sacado fuego a melee, eh. Cuidado. Ahí hay un fuego. Todo encima, eso es. Muy buena gente, eso es. Venga, venga, que lo tiramos, eh. Ya lo ha agafado. Ya lo ha agafado. Ya, no. Creo que no tiene otra mecánica que esto todo el rato, eh. Creo que hay una fase 3, ¿no? Quítamelo, quítamelo. Te lo quito. Avísame, ¿vale? Porque yo no veo tu beat. Vale. Y también. Y hasta el grito, ¿eh? Grito, colina. Activo. Y atentos los Cs de espalos, salto. Exactamente. Guardad todo el daño de área. Los orbe, la tromba, todo. Ahí viene el, chavales. Ahí viene el. Uno. Todo encima. Todo encima. Hostia. Se me peta el PC. Ahí también, tí. Silencio. Hay un área de fuego aquí que no veo. ¿Qué es forloar? Forloar, forloar. Buena gente, muy buena. Buenas, chicos. Vaya la mage, eh. ¡Toma! Me han salido las dos. ¡Uh, la aguja! ¿Qué chavo este aumentando? La tonta, chavales. Aún encima de tonto tiene suerte. ¡Toma, tonta! Coge los montaditos de oro. ¿Qué edad es este, tío? Combra calabalorio. ¡Toma el puto Auron de mierda! Mira, 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 mira. No me sirve de una mierda, pero otro objeto. ¿Qué te han dado? No se mofaron de los loas. Solo que tienen sangre. ¡Irene! ¡Anda, corona! ¡Dime, ojalá! ¡La corona, tío! ¡Irene! ¡Dime, dime! ¡Aliento, buen sangre! El siguiente suelta dos peces. ¡Uh, poder de artefacto! Sí, yo las he visto. Están chuli. Muy buenas, chavales, eh. Muy buenas, chicos. Ha sido la primera vez y hasta el cuarto, tío. No está mal. Sí. Para mañana con KB Rey. Y le podemos echar un ojo a Manitas. Porque este ya va a ser más complicado. Sí, claro. Lo fácil ya lo hemos hecho. Vamos a mirar con KB Rey. Hecho. Y si hay algún que quiera mirar Manitas, pues bien. ¡Suscríbete al canal!